¿Qué es el Sargento II? Y de Infante de Marina. Hermanos y compañeros, no se llama desertores a aquellos que se pongan del lado de la Constitución. Son las palabras del presidente interino Juan Guaidó. En este momento es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No es desertor aquel que se ponga del lado de la Constitución. En su cuenta de Twitter está publicado. No tengan miedo, hermano. Abandonen. Abandonen esos comandos si no van a hacer nada para apoyar al pueblo. Hay muertos en Santa Elena de Guaidén. Hay muertos. Y también hay muertos en la frontera colombo-venezolana. Están disparando. ¿Qué gobierno con dignidad se apoya en colectivo, hermano? Ninguno. Y también poniendo a presos, a privados de libertad, apoyándose en eso. ¿Dónde queda nuestra dignidad? ¿Dónde está nuestra dignidad al seguir órdenes de esas personas? Hermanos, yo los invito. Los invito a mis compañeros que se encuentran en Ciudad Bolívar, en Caracas y en toda Venezuela. Pónganse del lado de la Constitución. ¿Por qué ustedes creen que el alto mando militar está rodilla en tierra con el dictador Nicolás Maduro? Porque ellos también están implicados en todos esos robos. ¿Por qué dicen que le quiten el bloqueo de sus cuentas que están fuera del país? Porque todo ese dinero es robado de ellos. Por eso se los bloquearon. Porque es robado de nuestra nación, hermano. Por eso están defendiendo al dictador ese. Porque también están implicados en eso. Por eso es que ellos para ascender se llevan a cualquiera por el medio para llegar a esos cargos. Y ustedes saben eso como militares. Porque eso para nosotros no es un secreto esa vaina. Nosotros somos los que le hacemos la carrera a esos oficiales para que lleguen a ese nivel. Y ellos se hacen millonarios. Se llevan por el medio a quien se tienen que llevar. Hermanos, les hago un llamado. Pónganse de lado la constitución. No le estamos pidiendo que arriesguen su vida tomando un comando, disparando dentro del comando. No, simplemente abandone esa dictadura. Porque les recuerdo que hay una ley de amnistía. Una ley de amnistía. Y eso es dicho por el mismo presidente Juan Guaidó. Él es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este momento. En la frontera ya se han sumado a nosotros más de 25 guardias y también policías nacionales, hermanos. Están en Colombia en este momento. Se fueron, abandonaron esa dictadura porque ellos saben dónde está nuestra dignidad. En este momento nos están metiendo a nosotros, a los militares, de que estamos disparando contra el pueblo. Y es mentira porque ustedes saben qué son los colectivos. Son los presos que ellos le dieron armas para que salieran a disparar porque nosotros saben que nosotros no íbamos a hacer esa vaina. Son ellos los que pusieron, le dieron la orden a los colectivos. Ya incendiaron tres gandolas de la ayuda humanitaria. Yo tengo los videos. Un funcionario de la Guardia Nacional no abandonó el puesto como tal, sino dijo que se iba, que pedía su baja. Y en el momento que dio la espalda le dispararon, le dieron un tiro en la espalda. Yo tengo el video de toda esa vaina y se lo voy a pasar. Hermano, no es posible esta vaina. No está la dignidad de nosotros. No puede ser posible. Los invito a que se pongan al lado de la Constitución. Simplemente eso.